¿Habrá posibilidades de que también se beneficien de la reforma energética con la baja de precios? México es el principal consumidor de gas LP en el mundo per cápita. Y muy pronto habrá noticias muy favorables para todos los consumidores. 100 mil trabajadores, 30 mil unidades de distribución a partir de 400 compañías. ¿Acaso no pueden hacer algo más que distribuir gas? De esos temas muy interesantes platicaremos hoy en La Billetera con Octavio Pérez Salazar. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas. Hay lugares increíbles que cambian tu vida. Viajes que son el principio de una gran historia. Elegirte Pentezones es el verdadero viaje. Puebla es mi destino. Bueno, le damos la más cordial bienvenida a Octavio Pérez Salazar. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP. ¿Cómo estás? Bienvenido a La Billetera. Bienvenido, Octavio. Oye, Octavio, ahora sí que para entrar en calor, ¿no? ¿Cuántas empresas distribuidoras de gas LP existen y cuál es el consumo que tenemos en nuestro país? Aproximadamente 400 empresas en todo el país con aproximadamente 980 plantas en todo el país. ¿Cuánto consumimos? México consume aproximadamente 8.6 millones de toneladas en un año. Fíjate que lo que me llama la atención es que en Estados Unidos el precio por kilo está en 3 pesos, el equivalente. ¿Y por qué nosotros pagamos 13, 12 pesos por kilo? O sea, ¿quién se queda con la ganancia? ¿Ustedes? No, por supuesto que no. Entonces, ¿quién? ¿Por qué es precio controlado? El precio y nuestro margen está controlado también. Tengo que decir que es una situación que nadie previó. La buena noticia fue para nosotros la reforma energética, que por cierto, pues la han criticado mucho. Anteriormente, el precio internacional estaba más caro que en México. Estaba que llegó a estar 14. A esos niveles estaba. Entonces, en el 2002, el gobierno instrumentó una política para que los precios al público de todos los combustibles siguieran las referencias internacionales. Al final del día, a finales de la década pasada, llegó lo que se llama el chale gas. El auge del chale gas provocó una caída del precio del gas natural, del precio del gas LP, porque el gas LP es un subproducto del gas natural y del petróleo también, porque del chale gas se obtiene petróleo. Entonces, lo que pasó fue que los precios internacionales se desplomaron, pero los precios nacionales estaban congelados y el gobierno los dejó congelados. ¿Cuántos cilindros tenemos en el país de gas que llegan a la casa? Aproximadamente 18 millones. Oye, ¿hubo esta situación que no se previó en términos del mercado internacional? Correcto. Pero viene la reforma. Sí, es la buena noticia. Exacto. O sea, de ese ya te viene. Pero ya es la buena noticia. Primero que nos quiten cómo se lleva la pechuga. Bueno, la buena noticia es que en el caso del gas LP quedó establecida una ruta crítica para la liberación del mercado. La primera medida fue la eliminación de restricciones para extranjeros. Ya pueden venir compañías extranjeras. La gasolina y el gas siempre fue un nicho para los demás de gas. Para invertir en México. Para invertir. Ya pueden venir a distribuir. Pero también se abre el mercado a la importación de gas natural. Sí, pero todavía no. De gas LP. De gas LP, sí, pero todavía no. La ruta marca que primero se tiene que establecer un programa de subsidios focalizados. Entonces ahora se va a liberar el precio, pero se va a establecer un programa de subsidios para que los que no pueden pagar gas LP reciban una ayuda. Octavio, vamos a ver una cápsula justamente de las cifras de la industria del gas LP en México y regresamos para seguir platicando con ti. El mercado del gas licuado de petróleo, el de mayor consumo doméstico en México, inició un proceso de transformación. Que impulsará la competencia y una reducción en el precio del carburante siempre y cuando el cambio sea gradual. La coyuntura y los retos incluso cohesionaron a los diversos organismos que representan a los distribuidores de gas LP, que coinciden en la necesidad de flexibilizar los precios a los cuales compran actualmente el carburante. Octavio, pero esta situación que vemos ahora se va a mejorar con la persona. Sí, nosotros lo vemos como una coyuntura. Se produjo por lo que hizo la administración anterior y esta administración lo está corrigiendo vía reforma energética. Ellos lo que hicieron fue subir los precios, subir los precios como una medida económica que les hacía sentido y creo que lo tiene. Pero depende del programa de subsidios focalizados. Pero primero tiene que ser el programa de subsidios focalizados. ¿Qué es eso? A ver. De lo que se trata es de establecer un padrón de gente necesitada que consuma leña y de asignar una cantidad de recursos del gobierno federal. Y entonces esa población va a estar resguardada para que no consuma leña, para que no dañe su salud y para que no dañe el medio ambiente. Eso sale más barato que los perjuicios que ocasiona. Pero ¿a poco nos estamos pareciendo África? Sí, en la medida que crece nuestro... Bueno, hay poblaciones del país en las que sí. Mi estimada Alicia, como diría el jefe Burundanga, ya que estamos pareciéndonos África, vamos a las noticias financieras y regresamos. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En una sesión caracterizada por una mayor aversión al riesgo, el peso mexicano se encuentra en terreno positivo, apoyado por una recuperación en los precios del petróleo y un inicio débil en la cotización del dólar en el mercado internacional. El dólar actualmente hoy se cotiza en 16.27 unidades a la venta, lo que representa un avance del 0.27% para el peso con respecto a la jornada anterior. En tanto que en operaciones al menudeo o de ventanilla, el billete verde se encuentra a 16.57 unidades. El avance del peso se da a contracorriente de un nuevo retroceso de la moneda china, la cual acumula una caída cercana al 3.0% en dos jornadas consecutivas. En menos de un mes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará al Congreso de la Unión el paquete económico de 2016, que incluye un presupuesto de egresos que en principio será menor de 135 mil millones de pesos al de este año y habrá sido construido con una metodología de base cero. De acuerdo con Bank of America Merrill Lynch, un entorno externo desfavorable podría conducir al gobierno federal a reducir su gasto en 9% en términos reales en este segundo semestre de 2015 y en más del 2% del PIB para fines de 2016. Esto lo dijo Carlos Capistrán, economista en jefe para México de la institución. Datos duros pero reales, le cuento que menos del 4% de los jóvenes que trabajan ganan más de 10 mil pesos al mes, ya que solo 508 mil personas de entre 15 y 29 años tienen ingresos por arriba de los cinco salarios mínimos. Mientras que menos de una tercera parte de empleos formales creados en el último año fueron para jóvenes, quienes conmemoraron el Día Internacional de la Juventud. Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, indican que de los 14 millones 539 mil jóvenes que conforman la población ocupada al primer trimestre de 2015, una minoría de 508 mil 354 o 3.5% tiene percepciones de más de cinco salarios mínimos, que son aproximadamente 10 mil 515 pesos al mes. Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público, aseguró que estamos viendo noticias económicas francamente positivas en México, esto en el sector industrial que fue mejor de lo que esperaba, sumando las expectativas de los analistas. Indicó también que la producción industrial durante junio de 2015, particularmente las manufacturas, tuvieron un comportamiento mucho mejor de lo esperado con un crecimiento del 4.2% anual, mientras que la construcción avanzó solamente el 2.1%. Pues hasta aquí lo más relevante de la semana, regresemos con ustedes al estudio. Octavio, se hace este esquema focalizado de subsidios, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuándo vamos a ver los beneficios? La reforma dice que se tiene que implementar en el 2016 y la realidad es que nosotros estamos muy activos ahorita involucrados con el gobierno, porque si se va a presentar, si se va a hacer en el 2016, se tiene que presentar en septiembre en el presupuesto de la Federación. Se tienen que integrar, claro, como parte del parón social. Se tiene que poner, se tiene que estar en septiembre entonces. Pero también hay otro tipo de medidas que están haciendo como parte de la reforma, ¿no? Como todo el reordenamiento del parque vehicular y también de los tanques de gas, ¿no? Que siguen robándoselos de un lado para otro. Deja que se lo sigan robando. Muchas veces lo que se roban son los que no reparan. Eso tiene que ver con algo que cambió en México. Antes, ¿se acuerdan? En los ochentas, todos los cilindros eran grises. Cualquier compañía lo podía recoger. Grises con rojitos. Sí, grises. Todos eran iguales y cualquiera lo podía recoger y cualquiera lo podía vender. Entonces, se le llamaba parque común. Era de todos y nadie era responsable. Exacto. ¿Por qué huele el gas? Ah, porque se le añade un componente que se llama mercaptano para que puedas captar su olor cuando se pula. Porque de origen no huele. No, no huele. O sea, no lo puedo percibir. Hay que ponerle ese... Bueno, se le añade un componente, mercaptano, que es extremadamente oloroso. Además, todo el mundo identifica el merca... ¿Cómo? Mercaptano. Mercaptano. Ahora, en el 98 se estableció un nuevo reglamento y como el resto del mundo, migramos a algo que se llama parque de marca. En el que ahora los cilindros son de las empresas, tienen que tener los colores de las empresas, tienen que tener grabado el nombre de la empresa. Y entonces, la empresa es responsable de su mantenimiento y de lo que pase con ese cilindro. El día que la autoridad vaya y sancione a la primera empresa por no tener un parque de cilindros o por utilizar cilindros de su competencia, en economía se llama Freerider. Ese día... ¡Gas! Nos cambiamos de look para estar a la moda de la apertura energética. También nos vamos a dedicar a la distribución de gas bien chido. Yo pensé que distribuía Mercaptano. Ya tenemos nuestra propia marca. O sea, para que no nos digan que estamos robando la marca de Texaco, pues ya lo mexicanizamos. ¿Cómo es? Texaco. Entonces, pues este gas, a ver, cárdenmelo, güero. A ver, aquí está el otro. Oiga, a ver, ese sí le echaron ya de veras. Ah, caray. No, bájenle, le están poniendo kilos de a kilo. Oiga, porque también uno tiene que estarle pensando ahí que le estaban metiendo un margensorte ahí para el gobierno. Y ahora, pues, ¿qué si va a ser biznaga? Porque si no, ya no voy a contratar a mi compadre Chompirazay para que ande cargando estas cosas tan repesadas. No, no, creo que esos distribuidores tienen sus días contados. Tenemos uno que es el gas prieto. Esto es así. Esto sirve así como para perfumar a la gente, aunque también le llamamos el gaznate. Pero, a ver, usted así, neta, neta, ¿cómo le hacemos? ¿Por qué no han metido a la cárcel a un tipo como este? La solución es crear las condiciones regulatorias para que no tengan razón de ser. Ahí está, ahí está. Es un tema de mercado. Sí, pero mientras eso sucede, están abusando. ¿Qué produjo eso? ¿Qué produjo eso? Que algunas empresas le hicieran el control de precios. O sea, si el margen que asigna el gobierno no paga los costos de distribución, eso es lo que parece. Entonces, eso es lo que se está resolviendo. Se está resolviendo. Usted sí va a ser mi socio. Por eso se abrió a extranjeros. A ver, usted va a que se le dé las mejores prácticas internacionales. A ver, voy a la garganta. Vamos a liberar el precio de esto que hará la diferencia. Y entonces vas a tener una distribución como la de cualquier otro producto. Se le va a acabar el mercantán. No, pues el mercantán. No, no, este también sirve como astringozol y también para darse una limpiadita. Ya ve, que luego ve. No me quises el elemento con el que se vuelve el gas oloroso. Ah, pues no eran los ayacotes. No, no, pues eso me dijeron por ahí. Pero bueno, no importa. Vámonos. Vámonos. Pero esta situación que acabas de decir, este parque común, pues también era uno de los elementos que fomentaba la situación porque nadie se hacía responsable de entregar cilindros con menos cantidad, en mal estado. Fíjate que yo creo que la reforma fue muy inteligentemente hecha. Lo que dice la ruta, te decía, primero es la liberación de restricciones para extranjeros, luego el subsidio focalizado, luego liberación de importaciones. Y antes de la liberación del precio hay algo que se llama, está obligada la Comisión Reguladora de la Energía a establecer un mecanismo para mitigar la volatilidad del precio internacional. Los mexicanos vamos a tener alternativas, nunca las habíamos tenido. Vas a poder escoger, como en otros productos, la compañía que te lo venda más barato, la que te lo venda más caro, la que te dé el mejor servicio. No podrían repartir además de gas, no sé, pingüinos, pan, tortillas. En otros países se están intentando, pero no todo es compatible con traer gas a bordo, ¿no? Entonces, lo que hacen es tener una especie de super, una terminal en tu vehículo donde recibes pagos de servicios, pagos de energía eléctrica, venden lotería, tiempo, aire... ¿No tienen problema, o sea, por ejemplo, con enfrentar el tema del crimen organizado, manejan mucho efectivo y es fácil asaltar al camión del gas? El principal factor no tanto es el efectivo, sino que nuestras unidades andan en la calle todo el tiempo, es imposible protegerlas. Entonces, en los estados donde se sufre mayor delincuencia organizada, nosotros la padecemos. El mayor problema es el cobro de pisos, las extorsiones, hijos de salud, y el robo de cilindros. Oye, si les echan mercantano para que ya... Muchas gracias. Gracias, Octavio. Gracias. Octavio Pérez Salazar, presidente de la Asociación Mexicana de Educadores de Gas y Ocas Conexas. Gracias. Gracias, Alicia. ¿Y tú con qué te quedas en la billetera? Pues el gas LP también va a sufrir muchos cambios y transformaciones en beneficio de los usuarios. La reforma energética está dando frutos, aunque uno quisiera que fueran mucho más rápidos. Yo diría también que lo que hace falta es profesionalizar el servicio. Muchas veces la falta de adiestramiento de algunos operarios es producto de molestias, de falta de competencia, cuando son gente que realmente podrían hacer cosas mucho mejores y ganar mejor. A cien mil personas, ¿no? Sí. Es una fuente de empleo impresionante. Claro, y mire, también no está para quitarse el mal olor. Bueno, este mercantano. ¿Y tú con qué te quedas en la billetera? Gracias, buenas noches. Buenas noches.